si fuera chino básico, bueno, no se asusten ¿qué vamos a hacer ahora? ahora vamos a hacer paso a paso viendo nuestro apunto y se van a dar cuenta que es una tontera ahora vamos a agarrar el hilo cedil marrón en este caso para hacer las pestañitas a mí, como ya les dije, el negro no me gusta el hilo negro no me gusta porque endurece mucho los rasgos así que puede ser este marrón el que usen o un poquito más clarito también queda bien ¿sí? muy clarito, a mí tampoco no me gusta porque también desaparece a mí me gusta un intermedio, este o un poquito más claro este sí vamos a sacar un poquito más largo porque lo vamos a hacer doble, doble recuerden lo que yo les enseñé cuando yo digo que aten simple es atar un solo lado del hilo cuando digo que aten doble es atarlo de los dos lados ¿sí? entonces vamos a agarrar también nuestra aguja para mí en este caso es más cómoda la de 9 centímetros enhebramos y vamos viendo más o menos larguito porque no mucho también para que no se enreden pero ahí más o menos ¿sí? ahí ustedes ya van a ir aprendiendo las distancias a medida que hagan y hacemos los nuditos con los dos hilitos juntos ¿sí? y ¿qué hacemos? cortamos el excedente para que sea prolijito ya saben eso vamos a sacar esto bien, ahí tengo nuestra aguja con el hilo doble bien entonces ¿qué voy a hacer? vamos a empezar con el ejito izquierdo ¿sí? el izquierdo ¿sí? pero ¿el izquierdo de quién? de nuestra muñeca o sea que el ojito izquierdo de la muñeca ¿cuál es? este ¿sí? no de la mano derecha o sea la mano derecha de ustedes va a dar con el ojito izquierdo de la muñeca entonces empezamos por este ojito que sería F ¿sí? G-H-I acuérdense que este ojito es el A y este es el B vamos a empezar por donde está el B ¿y qué hacemos? ¿qué dice el apunte? de 0 a B de 0 a B bueno entonces ¿qué hago? del punto 0 como estoy comenzando ¿qué hago? sí remato entonces empiezo siempre cerca de donde voy a salir de abajo hacia arriba en este caso cada vez que hago un remate salgo ¿sí? ajusto un poquito y hago la E de enano acuérdense vuelvo a entrar cuidado con este hilo ya como está medio larguito ya les comenté que se tiende a enredar el hilo cedil eso es lo que tiene este hilo entonces la E de enano y salgo por el medio ¿sí? por el medio tiro y ahora el otro dos remates siempre el primero ya saben traba el segundo asegura el remate acuérdense que mientras más largo el hilo cedil más difícil es de trabajar porque se enreda por lo que es cedizado ahí está tiramos bien ya estamos en nuestro remate entonces nos dice de 0 a B ¿dónde es B? aquí ¿sí? y de B siempre nos fijamos siempre adelantamos viendo hacia dónde vamos en el segundo paso de 0 a B y después que me dice que de B a F me voy por fuera ¿dónde tengo F? aquí entonces tengo que salir cerca de ese lugar a donde voy a ir entonces salgo de 0 a B y cerca de F que es mi segundo paso pero cuando salgo en B chicas ¿sí? cuando salgo en el punto B no salgo exactamente en el agujerito salgo un poquito más al costadito ¿ven? ¿ven? no salgo en el mismo agujerito ¿por qué? porque si no vamos a sobrecargar ese lugar con hilos y puntadas y se puede romper la media la tela perdón y si es media peor todavía entonces salgo como a 2 milímetros más lejitos de nuestro agujerito del 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 ojito entonces salgo de 0 a B ¿sí? de 0 a B cerca del punto que sigue de 0 a B entonces ahora ¿qué sigue? dice de B a F y tiene la flechita arriba entonces ¿por qué quiere decir? sí por fuera el hilo de B a F por fuera ¿y qué hago? levanto y me voy a la parte más alejada del alfiler ¿ven? no a esta parte de adentro sino a la del otro costadito para que sea más larga la pestaña de B a F por fuera ahí estoy ahora ¿qué me dice? en el punto que sigue que de F me voy a B de F vuelvo a B ¿sí? y después ¿a dónde voy? o sea voy a ir haciendo de una a la otra a la otra a la otra así que me voy a ir corriendo también a medida que me voy corriendo con estos puntitos ¿sí? voy a salir siempre cerca de adónde voy voy a ir de una a la otra a la otra a la otra entonces me dice estoy en F de F vuelvo a B y voy a salir en el que sigue que es G entonces de F vuelvo a B y salgo también no en el agujerito sino un poquito más arriba cerca de la altura del que sigue que sería G entonces de ahí me voy este lo cuesta un poquito agarrar ¿ven? pero ¿ven? voy saliendo una a la otra voy a ir haciendo una a la otra de F entonces vuelvo a B por dentro y en el punto que sigue que me dice que de B me vuelvo a G por fuera y así voy haciendo ¿ven? si van viendo los apuntes lo que hago ¿ven? es ir una al lado del otro ahora G me dice que de G vuelvo a B y después voy a salir en esta que sería H entonces de B vuelvo a B pero voy corriendo me acuerden sé que voy haciendo un abanico igual que las de afuera que las pestañas donde yo marqué vuelvo a B siempre como a 2 milímetros del agujerito principal ¿si? ah otra cosa chicas no me hundan ¿si? no hundan firme nada más firme ¿ven? firme estiro un poquito que quede firme que no quede así miren feo ¿ven? salidas no muy flojas no ¿ven? floja floja queda feo entonces ¿qué voy haciendo? voy estirando que quede firme un poquitito hundo apenita una leve fuercita ¿ven? para que quede firme no queden salidas las pestañas bueno ahora estoy en B ¿y qué me dice que la apunte? que de B me voy a H por fuera levanto me meto en H ¿ven? y ¿qué me dice después el otro punto? que de H vuelvo a B vuelvo a salir a B ya saben que voy formando un abanico también abajo ¿sí? vuelvo a B ¿ven? saco este alfiler acuérdense voy estirando un poquito que quede firme no hundido firme no hundido firme ¿y ahora qué hago? ahora el apunte me dice que de B voy a I y acá ¿qué viene? hay una diferencia ahí termino el ojito del lado izquierdo entonces de B me voy a I ahí ¿ven? ahí ahí estoy en I y después el apunte pasa al ojo derecho ¿de acuerdo? que siempre hago de afuera hacia adentro de afuera hacia adentro entonces de I me voy a dónde a A al ojito A a la altura de ¿qué sería este lado? J de I me voy hacia A acá van a luchar un poquito porque tienen que salir este costadito recuerden que esta es la primera muñequita es la que más cuesta pero después ya no cuesta nada a ver vamos a ponerlo más cómodas a ver ahí estoy ¿ven? fíjense de no haga ya así doble tela ahí estoy de I me voy hacia A ¿ven? y voy viendo que estén firmes entonces voy a hacer lo mismo de acá me voy acá que sería de A hacia J por fuera ¿ven? de A hacia J por fuera vuelvo a B a la altura de la que sigue ¿ven? ahí está siempre cuidando que no quede flojo de B me voy hacia acá por fuera ¿ven? y vuelvo por dentro hacia A voy haciendo un abanico también abajo a la misma altura de donde voy a hacer la pestaña ¿ven? ahí está acá se afloja un poquito ahí está ahora me voy por fuera ¿a dónde? a L ¿ven? a L y vuelvo a A a la altura de la que sigue ¿sí? por ahí les doy tantos detalles en el apunte al principio sobre todo para las que no saben nada y bueno siguiendo el paso a paso les va a ser más simple como vieron al principio se asustan pero después cuando lo hacemos en la práctica es fácil y por último el apunte me dice que de A me voy por fuera ¿a dónde? a L levanto el alfiler a L por fuera ¿y qué más? ¿a dónde me voy ahora? de L perdón a M a M y de M ¿a dónde me voy? al punto cero ¿ven? al punto cero siempre en la tela no en el agujerito ¿ven? y miren ¿ven? está firme no está flojo ahí tengo las pestañitas ¿y qué hago acá? remato exactamente ¿cuántas veces? dos muy bien la he de enano y remato una y la segunda acá no hace falta estirar un montón como estábamos haciendo porque acuérdense que las pestañas van firmes no hundidas ¿si? no van hundidas de tanto tirar no bueno ahí terminé ¿ya? ¿ves? todavía no corto el hilo ¿por qué? porque nos falta